Música Hola que tal chicas, muchas gracias por acompañarme en un video nuevo En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta reseña Esta marca se llama Mundo de Uñas y es una marca mexicana La compañía se encuentra en Querétaro, México Y bueno yo escuché de estos esmaltes de Mundo de Uñas en un grupo en Facebook que se llama Adventures in Stamping He escuchado muchas cosas y muchas cosas buenas acerca de esta marca Los colores que yo compré son blanco, negro, durazno, orquídea, iris Aqua, lavender o lavanda y rosita mexicana Si quieres saber más acerca de esta marca de esmaltes de Mundo de Uñas Te invito a que te quedes conmigo a ver el resto del video Escuché decir yo en un post que hicieron en Facebook en un grupo que estoy de estampado de uñas Que normalmente los esmaltes de Mundo de Uñas no funcionan con los estampadores que son como medios Le llaman Squishy Firm Este es de la marca de Magno Nails Y esta compañía está en el Reino Unido si no me equivoco Por lo que no lo quería utilizar con los esmaltes de Mundo de Uñas Es porque escuché que estos esmaltes tienden a manchar los estampadores Entonces este estampador la verdad es uno de mis favoritos Al parecer con este estampador, el de Magno Nails El esmalte de Mundo de Uñas funciona muy bien Este es el de Mundo de Uñas No estaba grabando la cámara cuando lo capté Pero es con el estampador que sí se alcanzó a transferir al estampador la imagen Muchos de ustedes han escuchado hablar de los esmaltes de Conad Y han escuchado quizá que son de los mejores Antes de Mundo de Uñas pues era lo único que uno tenía a su alcance Y pues aquí les voy a poner uno a uno A cada lado para que ustedes vean la diferencia Y evidentemente el de Mundo de Uñas es más opaco todavía que el de Conad Así que es cierto lo que están diciendo Que son muy buenos para estampar No he escuchado nada más que cosas buenas acerca de estos esmaltes de Mundo de Uñas La única cosa que he escuchado a mal Es que tienen un olor muy fuerte Y sí, el olor es particularmente fuerte Huelen como a pintura, como a thinner O sea, tienen un olor particular bastante fuertecito Pero pues si eres una persona que ha trabajado en uñas O que quizá tiene experiencia con acrílico Tú sabes que estos olores son bastante fuertes Así que a lo mejor te puedes acostumbrar al igual Yo la verdad no tengo ningún problema con eso Estoy acostumbrada a este tipo de olores fuertes Así que no me molesta Pero es una cosa o un detalle a considerar quizá Para algunas personas Ahora voy a estampar el negro También lo que son los esmaltes blanco y negro Son los de Conat, unos de los mejores Y pues como vemos aquí en el blanco Como que Mundo de Uñas ya lo desbancó Pero ahora mucha gente no tiene acceso a Mundo de Uñas Y bueno, si vives en Estados Unidos Hacen envíos internacionales Así que creo que todas las personas tienen acceso Hace poco dejaron de hacer envíos internacionales Y los están volviendo a hacer Así que si tienes la oportunidad y si quieres probarlos Te invito a que lo hagas Antes de Mundo de Uñas Conat era una de las mejores marcas para esmaltes Para estampar Y pues Mundo de Uñas se ha convertido En un producto muy popular Sobre todo en los grupos de estampado de uñas Que hay en Facebook Así que bueno Este es el negro Y los otros colores que tengo Los voy a estampar tanto en blanco y en negro Para que ustedes vean En este momento solamente estoy Estoy haciendo la comparación de Blanco y negro de Conat Con los de Mundo de Uñas Porque no tengo colores Los colores de Conat Son totalmente diferentes A la gama de colores de Mundo de Uñas Entonces No sería justo quizá Pero de todos modos Se los voy a hacer por separados No en este video como comparación Sino separado el video Para que ustedes vean Aquí está el rosa Este se llama Mexican Pink Y como ustedes ven Ya me manchó mi estampador Creo que voy a llorar No es cierto Este pues no No hay nada malo En que se manche Solo que Pues ahí se va a notar De todos modos Las imágenes se siguen notando En En el estampador Así que no hay ningún problema Como Que digan que Se evita ver las demás imágenes La verdad no Así que no debería de haber Ningún problema Voy a volver a utilizar Este para estamparlo Sobre negro Y que lo vean Y Aquí anda El travisito De Rafis Rafis No Me está poniendo Otra placa Aquí encima Y En este Solamente Encontré El mini Cuando hice la orden Fue que Me enteré Que Ya estaban haciendo Envíos internacionales Otra vez Porque los suspendieron Por un tiempo Y Cuando me enteré De que los estaban Volviendo A Hacer los envíos Internacionales Luego Luego hice mi orden Y pues yo creo que Mucha gente Empezó a hacerlos El caso es que Estaba fuera O estaba Agotado Así que no No Alcancé En tamaño De 14 mililitros Y pues Tuve que comprar Aunque sea el mini Y es así como se ve En el negro Entonces Son bastante Pigmentados Si tú te fijas Se notan Bastante bien La verdad Hasta ahorita Hasta ahorita Todo muy bien Hay a lo mejor Esmaltes Que no se llevan Con cierta textura En cuanto a estampadores Así que si tienes A más de un estampador Te invito A que los A que Cales pues Con diferentes Para ver Que Cuál es el problema A lo mejor Es eso No es tanto Que el esmalte No sirva O que O que el estampador No sirva Es simplemente Que no son compatibles Muchas veces Y bueno Chicas Este Ya estoy de regreso Con ustedes Ya terminé De calar O de probar Este Los esmaltes Aquí ya Tienen Pues como se ve Cada color Tanto en el negro Como en blanco Creo que Las imágenes Hablan por sí Sola Así que pues No tengo Más que decir Que me ha encantado Esta marca Que me gusta mucho Que Incluso Antes de De hacer Estas Pruebas Que les acabo De mostrar Yo ya hice Un segundo pedido Porque la verdad Me ha gustado Mucho Creo que Este tipo De De Calidad En un esmalte Para estampar Es pieza Clave Para Tener un mejor Resultado En un diseño De estampado De uñas Quiero aclarar Que a mi nadie Me pagó Para hacer Este video O este review O esta reseña De estos productos Yo los compré Con mi dinero Y bueno Para terminar Con el video Solamente quiero decir Los pros Y los contras Como pro Quiero decir Que tienen Una muy grande Variedad de colores Que eso es algo Muy bueno Cuando se trata Del estampado De uñas Ya que Existen placas De muchísimos diseños De variedad De diseños Y muchas veces Necesitamos Este tipo De colores Para representar Y dar Un mejor Aspecto De lo que Tenemos en mente Muchas veces Tenemos en mente Algún diseño Y al momento De querer Plasmarlo En las uñas Pues nos damos cuenta De que los colores Que tenemos Para estampar No nos ayudan Así que Esta línea De mundo De uñas Tiene una Extensa Gama De colores Así que Eso es un Plus O es un Extra Otra cosa Que es un pro Es que son Bastante económicos Se me hace Que obtiene Uno Mucho Por su dinero Por lo que Estás pagando Es realmente Muy conveniente Otra cosa buena Que tienen Estos esmaltes Es que son Bastante opacos Así que Nos ayudan Mucho Otra de ellas Es que estampan Sobre color negro Que eso Como les digo Es algo Bastante bueno Solamente dos detalles Que quizá Algunas personas Los podrían tomar Como contras Sería el olor Del producto Es un olor Bastante fuerte Y muchas personas Que son intolerantes A olores fuertes Pues quizá Lo vean Como algo Como algo No muy placentero Así que bueno Para eso Se pueden utilizar Máscaras En fin Si estás familiarizada Con el estampado Te podrás dar cuenta Que muchas veces El aire No es un buen factor Al momento de estampar Ya que Estos se pueden Secar las imágenes Y es más difícil Transferirlas A las uñas Así que Por esa parte Quizá Sea No muy conveniente Estar en un Área ventilada Pero pues Si a ti te funciona Adelante Y otro Detallito Es que pues Solamente Vas a tener Que esperar Un poco De tiempo A recibir Tu orden Ya que Estos productos Vienen directamente De México Así que El Tan solo El puro Envío O el transcurso Del envío Es aproximadamente De dos A tres semanas Muchas veces Aduana Retiene Los paquetes Y a lo mejor Se llega A detener Por algunos Días O semanas Extras Así que Es un factor Que tendrías Que considerar Y mi veredicto Final Es Que recomiendo Esta marca Al cien por ciento Y mi veredicto